Porque si supieran las implicaciones espirituales que hay detrás de la idolatría No se atreverían a hacerlo porque sabrían que estarían ofendiendo a Dios Porque el espíritu de Baal se ha movido a través de las generaciones, a través de los siglos, en las religiones, en los gobiernos Está presente el día de hoy mientras la palabra se está predicando El espíritu de Baal sigue operando alrededor del mundo y mientras nosotros ahorita estamos cantando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores En otros lugares se están postrando ante unas imágenes, ante un ídolo Se están postrando y cometiendo el pecado más condenado que hay en la escritura que es idolatría Hoy termino ya una serie de mensajes donde fuimos capítulo por capítulo de todo el libro de Neemías Y quiero compartir con una especie de resumen y al mismo tiempo tocar el último punto de este pasaje Porque sucede algo muy interesante en términos de gustos personales Al igual que el libro de Neemías termina, 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 me deja como con ganas de más Me deja como con ganas de que, de que haya concluido con una gran fiesta, con una gran celebración Y termina con unas correcciones muy muy fuertes de parte de Neemías En el capítulo 13 verso 1 dice Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés Yo quiero que subrayar esta parte Se volvió a leer la ley de Moisés En los últimos mensajes hemos visto como la palabra leída ha empezado a impactar el corazón y la vida Del pueblo de Israel y los ha comenzado a contritar, a llevar a Dios, a arrepentirse, a adorar, a escuchar la palabra Dice y cuando el pueblo la escuchó se dio cuenta que los samonitas y los moabitas no podían ser del pueblo de Dios Subraya eso y ahorita vamos a entender por qué Los samonitas, los moabitas no podían ser del pueblo de Dios porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas Sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera Sin embargo nuestro Dios cambió la maldición en bendición Entonces vamos a entrar a una guerra de naciones, a una guerra de dos mundos espirituales Vamos a entrar a un conflicto cósmico Y el mensaje de hoy lo he titulado Derrotando o derribando o al menos confrontando el espíritu de Baal Y ahorita vamos a ver por qué Verso 3 Y cuando el pueblo oyó esto Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley Sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con los extranjeros Note el énfasis que comienza a hacerse en la parte de extranjeros De pueblos, de amonitas, de moabitas, de la maldición de Balaam Verso 4 Y antes de esto cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios Había emparentado con Tobías y le había construido una hermosa habitación Donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales Del vino y del aceite que conforme el mandamiento Pertenecían a los levitas, a los cantores y los porteros Y era la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo Verso 6 y aquí me voy a detener un poco Cuando eso pasó Yo todavía no estaba en Jerusalén sino en Babilonia Note ahora la palabra Babilonia Y yo me presenté ante el rey Artajerges en el año 32 de su reinado Y fue entonces cuando le pedí permiso Verso 8 Y esto me dolió tanto Que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías Aquel lugar especial que habían construido para él Ordené que limpiaran muy bien el lugar Y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo de Dios Y las ofrendas y el incienso Y también me di cuenta que no se habían entregado los levitas sus raciones Y que por eso ellos y los cantores que servían en el templo Habían regresado a sus respectivas tierras Entonces respondí a los oficiales del templo y le pregunté ¿Por qué está abandonado el templo de Dios? Y reinstalé en sus puestos a los levitas y a los cantores Aquí me voy a detener un poquito El mensaje de hoy se trata Trata de ver con confrontar o resistir Ni siquiera Creo que la palabra derrotar Me parece que es demasiado ambiciosa Pero vamos a hablar de resistir un espíritu Resistir el espíritu de Baal ¿Quién es Baal? Estamos hablando de un contexto donde el pueblo de Israel Ha estado 70 años en cautiverio en Babilonia 70 años Por 70 años La ley no ha sido leída No ha sido predicada El templo está destruido Así que no hay adoración No hay lectura de la palabra No hay adoración Jerusalén está destruida Y el pueblo está en medio de un ambiente Donde comienzan a casarse Las hijas de los judíos O de los hebreos Con las hijas de los babilónicos Y los hijos de los hebreos Comienzan a agarrar para ellos Mujeres de los babilónicos Hasta ahí Todo parece como si Como si Dios Egoístamente Nada más dijera No, no, no te cases Con alguien Que es en yugo desigual Y a veces ese detalle Se pasa un poquito a la ligera Y más adelante Vamos a ver la reacción De Neemías Cuando se da cuenta Que se han estado Casando con las hijas De los extranjeros Y la reacción de Neemías Es tan fuerte Es tan condenable Hacia los que están Teniendo tantas prácticas Y les dice Y les llamé la atención Verso 25 Quiero poner el contexto Alrededor del cual Neemías obra De una manera Exagerada para nosotros Pero no para él Ni para la ley de Dios Cuando se da cuenta Que se han empezado A mezclar con los babilónicos Que el templo Fue utilizado Para construirle Un lugar especial A un hombre llamado Tobías Nada más por un asunto De parentesco Y de alguna manera Se profanó El templo De esta manera Y si leyéramos Verso por verso Vamos a encontrar Que Neemías En algunas ocasiones Se enoja Se indigna Como en el verso 17 Cuando dice Entonces llamé A los jefes De Judá Y les dije ¿Por qué permiten Esta maldad De profanar El día de reposo? Y Neemías Está enojado Y por eso digo Que Neemías La manera en que termina Me deja Como ganas De algo más Me deja Como un sabor Así Como que Como que no Debió haber terminado Con una serie De regaños Y correcciones De Neemías Pero en cuanto Entendamos El contexto En el cual Él lo hizo Lo vamos a entender Mejor ¿Por qué? Y entonces Se da cuenta Si Dice en el verso 23 Y en aquel tiempo Descubrí también Que algunos judíos Se habían casado Con mujeres De Asdó De Amón Y de Moab Y que la mitad De sus hijos Hablaban la lengua De Asdó O de otros pueblos Porque no habían Aprendido La lengua De sus padres Judíos Les llamé La atención Aquí está La reacción Que yo digo A nosotros Puede sonar Exagerada Les llamé La atención Y los Maldije Ya se va a acabar El libro De Neemías Ya se va a acabar El relato Solamente Faltan Unos cuantos Versos En el verso 31 Esto está En el 25 Así que solamente Seis versículos Más adelante Se va a acabar El libro De Neemías Y Neemías Concluye Su mensaje Diciendo Y los Maldije A algunos De ellos Les di De golpes Les arranqué Los cabellos Cuantos Quieren Un pastor Así Me ofrezco Como voluntario Y les hice Jurar Que no darían Sus mujeres A los extranjeros Y que tampoco Tomarían Mujeres Extranjeras Para ellos Mismos Que le parece Si de repente El pastor De la iglesia Por un asunto De pronto Dijera Le llamé la atención Hasta ahí Todo va a estar bien Nadie va a decir Nada No lo van a echar En las redes sociales Ni se van a ir De la iglesia Hasta aquí Todo va a estar bien Todo el mundo Va a aguantar Pero que de repente Si ese pastor Los maldice Que manera La voy a poner Entre comillas Tan inapropiada De determinar Todo un acontecimiento De la construcción De los muros Las puertas El templo La lectura De la ley La restauración De la adoración Y de repente Terminar Nehemias Diciendo Y les llamé La atención Y los maldije Ahora Ahí le va A algunos De ellos Les di golpes Se puede imaginar A Nehemias Tirando guante Ahí Gancho El hígado Gancho Al hígado Y patada Al bofe Y todo lo que Se puede Y los Les di de golpes Les arranqué Los cabellos Y les dice Jurar Que no darían Sus mujeres A los extranjeros Y que tampoco Tomarían Mujeres extranjeras Para ellos mismos Déjenme entrar Al contexto ¿Por qué es tan Radical Nehemias En esto? Porque Nehemias Ha vivido En Babilonia Nehemias Nehemias Sabe Exactamente De dónde Viene el origen De la adoración A los dioses Babilónicos Específicamente Al dios Baal Que se adoraba En toda la zona Del medio oriente Desde Babilonia Egipto Y algunas naciones Todo el centro De adoración Venía de ahí De Baal Nehemias Sabe Cuáles son Las implicaciones De tipo Espiritual De esto No nada más De tipo Matrimonial Porque el argumento Que usamos Los pastores En esto Es decir No te cases Con un No creyente Porque Después vas a enfrentar Las consecuencias De que tú quieres Ir a la iglesia Y él no Etcétera Etcétera Pero esa es la parte Digamos En todo caso Que menos Le preocupa A Nehemias Nehemias Sabe El trasfondo Que hay Detrás de los Dioses Extranjeros Y cuando hablamos De dioses Extranjeros A veces Nosotros Podemos pensar Bueno Yo no Yo ya no Yo ya no Tengo idolatría Yo ya no Tengo una imagen En la casa De ningún santo Ni de ninguna Ninguna persona Entonces yo ya Eso no aplica Para mi pastor Pero no es así Porque el espíritu De Baal Permanece Hasta el día De hoy Porque el espíritu De Baal Se ha movido A través De las generaciones A través De los siglos En las religiones En los gobiernos Está presente El día de hoy Mientras la palabra Se está predicando El espíritu De Baal Sigue operando Alrededor del mundo Y mientras nosotros Ahorita estamos Cantando y adorando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores En otros lugares Se están postrando Ante unas imágenes Ante un ídolo Se están postrando Y cometiendo El pecado Más condenado Que hay en la escritura Que es Idolatría Y entonces La gente lo hace Lógicamente En un nivel De ignorancia Porque si supieran Las implicaciones Espirituales Que hay detrás De la idolatría No se atreverían A hacerlo Porque sabrían Que estarían Ofendiendo A Dios Ahora Volviendo a nosotros Podemos decir Bueno yo no Pastor yo ya Me deshice De la idolatría Yo no practico Idolatría Así que Este mensaje No tiene que ver Conmigo Pero vaya conmigo A Efesios Vamos a Efesios Capítulo 6 Y me voy a empezar A meter a un terreno Un poquito escabroso Un poquito lleno De piedras Pero que creo Que es necesario Porque me llamó Mucho la atención En la manera En que Nehemias Termina Miren lo que dice Efesios Capítulo 6 Verso 10 Por lo demás hermanos Manténganse firme En el Señor Y en el poder De su fuerza Revístanse De toda la armadura De Dios Para que puedan Hacer frente A las acechanzas Del diablo Déjeme Déjeme cambiar Un poco Nada más Para Por motivos Del mensaje La palabra Diablo Por Baal Las acechanzas De Baal Y ahorita Voy a explicarle Por qué Para que podamos Hacer frente Para que podamos Resistir Por eso Llamé Este mensaje Así Resistiendo Al espíritu De Baal Hacer frente A las acechanzas De Baal La batalla Que libramos No es contra Gente de carne Y hueso Sino contra Principados Y potestades Contra los que Gobiernan Las tinieblas De este mundo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Ahí está Ese es el espíritu De Baal El espíritu De Baal Ahorita Está operando Alrededor Del mundo Y está operando En las huestes Espirituales Está operando En los aires Está operando En el ambiente No lo podemos ver No lo podemos Percibir No sabemos Exactamente Quien gobierna En cada región Porque tienen Comandantes Por decirlo De alguna manera Porque tienen Líderes Territoriales Que gobiernan Diferentes Regiones Satanás Así opera ¿Dónde están Estos? Están En el aire Son principados Entonces tienen Diferentes Categorías Entienda esto Tienen Diferentes Categorías Así como En los ángeles Hay diferentes Niveles De categorías En el mundo De lo espiritual Hay diferentes Categorías También Hay principados Hay potestades Hay huestes Y todos Están En las regiones Celestiales Y ese es El pleito Y esa es La guerra Que nosotros Vivimos Contra el Espíritu De Baal ¿Por qué El Espíritu De Baal? Déjeme Ir empezando A batir Leche Para hacer Mantequilla Conforme La escritura Porque ¿De dónde Viene La idolatría? ¿De dónde Viene La Los Dioses Condeme En minúscula Por supuesto No con D mayúscula ¿De dónde Surge La adoración A otros Dioses En otras Naciones? ¿De dónde Surgieron Los dioses De los Mayas De los Aztecas De los Toltecas Surgió Como dice La psicología De su Propia Necesidad De adorar A alguien ¿De dónde Viene La adoración A los Dioses De los Egipcios? Vamos De los Mismos Babilónicos ¿De dónde Surge La adoración A los Dioses Allá En Centro América ¿De dónde Surge La adoración A las Imágenes Que hoy Se tienen Y se Practican Comúnmente En otras Religiones Para no Mencionar A ninguna ¿De dónde Viene? Ok Vamos Comenzando Con Dios Lo que Sabemos De Dios Es lo Siguiente Que Dios Es eterno Y soberano Yo quiero Que usted Entienda Este mensaje Por favor Présteme Toda su Atención Y tome Notas ¿Por qué? Porque Hoy Usted va A descubrir ¿Cómo Es que Llegamos Hasta este Punto En el Terreno De lo Espiritual ¿De dónde Surge Esta Guerra De Dos Mundos? ¿De dónde Nace El Espíritu De Baal Y De dónde Viene La Indignación Y el Enojo De Nehemias Por ver Que los Hijos De los Judíos Están Casando Con las Hijas De los Extranjeros Y qué Es lo Que él Está Tratando De Prevenir De Evitar Así que Comencemos Primero Con Dios Dios Es eterno Dios No tiene Principio Dios No tiene Fin A Dios Nadie Lo Creó Dios Creó Todas Las Cosas Él Es Soberano Él Es Infinito Él Es Eterno Él Es Omnipotente Él Es Omnipresente Él Está Por Encima De Todas Las Cosas Desde La Eternidad Y Hasta La Eternidad Y Hasta La Eternidad Y Más Allá De La Eternidad Él Es Dios Así que Él Es Creador De Todas Las Cosas Comencemos Con Él Pero En Algún Punto De La Eternidad Que No Lo Sabemos Cuándo Fue No sabemos Los Detalles No Sabemos Nada Dios Decidió Crear Ángeles Fíjense Cómo Vamos A Ir Uniendo Eslabón Con Eslabón Atando Este Hilo De Pensamiento En Algún Momento De La Eternidad Dios Decide Crear Ángeles Y A esos Ángeles Les Otorga Diferentes Características Y Les Otorga Diferentes Responsabilidades Y Diferentes Funciones Y Niveles De Autoridad Algunos Los Llama Ángeles Simplemente Mensajeros Otros Son Arcángeles Otros Son Serafines Otros Son Querubines Cada Uno De Ellos Tiene Diferentes Funciones Y Diferentes Rangos En La Eternidad En Algún Punto De La Eternidad Dios Los Crea A Todos Así Que Comencemos Por Entender Que Los Ángeles Son Creación De Dios Con Características Muy Diferentes A Las Nuestras Como Seres Humanos Porque Ellos Pueden Hacerse Invisibles Porque Ellos Pueden Tomar Forma Humana Porque Ellos Pueden Transportarse Del Cielo De Cielo Cielo En Cuestión De Segundos En Ese Sentido Todos Los Ángeles Son Superiores A Nosotros En Fuerza En Autoridad En El Terreno Espiritual Todos Ellos Creados Por Dios Con Unas Características Especiales De Esos Ángeles Que Son Millones De Millones De Millones En El Cielo Así Lo Relata La Escritura Hay Uno De Ellos Y Y Este Personaje Parece Ser Que Había Tenido Un Lugar Especial En La Autoridad Delegada De Parte De Dios El Satán Después Traducido Como El Diablo También Conocido Como La Serpiente Antigua Etcétera Pero El Satán Tenía Algún Lugar Privilegiado En Ese Séquito Digamos Llamémoslo En Ese Concilio Celestial Que Dios Tenía De Ángeles O En Esa Especie De Consejo Digamos Que Dios Tenía En El Cielo Con Ángeles Y Con Esas Diferentes Clasificaciones A Estos Ángeles Dios Se Capítulo 6 Verso 4 Después Se Refiere A Ellos También En Job Después Se Refiere A Ellos En Las En La Primera Carta De Pedro O La Segunda No Recuerdo Ahora Y se Refiere A Ellos Como Hijos De Dios Note Esto Se Refiere A Ellos Como Hijos De Dios Entonces Dios Desarrolla Un Proyecto Diferente A Los Ángeles Y Ese Proyecto Diferente Ahora Lo Va A Hacer Aquí En La Tierra Con El Ser Humano Y Entonces Dios Forma Los Cielos Y Dios Forma La Tierra Con Génesis Capítulo 1 Y Capítulo 2 Y Todo Ese Consejo Celestial Que Él Tenía De Ángeles Arcángeles Querubines Serafines Etc Ellos Saben El Proyecto De Dios Atención Con Esto Ellos Escucharon Ellos Estuvieron Ahí Cuando Dios Dijo Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y Semejanza Y Entre Los Que Estaban Ahí Y Escucharon El Asunto Dicho De Dios Era El Satán El Satán Escuchó Cuando Dios Dijo Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y A Nuestra Semejanza Génesis 1 26 Y Tenga Dominio Sobre Todos Los Peces Los Animales Sobre Toda La Tierra Y Entonces Dios Tiene Un Proyecto Dios Va Establecer Su Reino Lo Va Establecer En La Tierra Haciendo A Un Hombre A Un Ser Humano A Imagen De Él Y Esa Palabra Imagen Tiene Que Ser Bien Comprendida Antes De Avanzar En El Resto Del Entendimiento Del Mensaje De Hoy Porque Normalmente La Explicación Teológica Que Se Hace De La Imagen De Dios Somos Muy Limitados Al Explicarle Y Decir Que Esa Imagen Está Relacionada Con La Capacidad Del Ser Humano De Hablar Porque El Resto De La Creación No Puede Hablar Y Es Cierto Es Correcto Pero Es Muy Limitado Ese Entendimiento Es Muy Limitado O Esa Explicación Es Muy Limitada Porque Decimos Fue Hicimos Hechos A Imagen De Dios Y Nos Fue Dada A Nosotros La Creatividad Nos Fue Dado La Capacidad De Pensar De Razonar De Hablar Y Si Todo Eso Es Correcto Sin Embargo Hay Algo Más Profundo Que Eso Porque Junto Con La Imagen De Dios En El Soplo De Dios Nos Fue Dada Su Autoridad Y Con La Autoridad Nos Fue Dada Una Representación De La Autoridad Del Reino De Los Cielos En La Tierra Aquí Vamos Ya Hilando Pensamientos Nos Fue Dada Autoridad Nos Fue Delegada Autoridad Y Nos Fue Delegada Representación Somos Representantes De Su Reino Entendamos Lo Siguiente Ya Dios Tiene Un Reino En El Cielo Ya Dios Tiene Seres Creados A Su Imagen En El Cielo Llamados Ángeles Arcángeles Serafines Etcétera Etcétera Ya Tiene Uno Allá Pero Ahora Dios Tiene El Proyecto De Establecer Su Reino En La Tierra Y Entonces Va A Delegar A Los Seres Humanos Autoridad Y Representación En otras Palabras Le dice Adán Y a Eva Llenen La Tierra Júzguenla Satúrenla Representen Mi Reino Representen Mi Autoridad Representen Mi Imagen Aquí En la Tierra Y Junto Con Eso Les Entrega Algo Que Se Llama Libre Albedrío Y El Libre Albedrío Es La Capacidad Del Ser Humano De Decidir Por Sí Mismo El Obedecer O No Obedecer A Dios Y Entonces Dios Forma Adán Y a Eva Los Deja Ahí En El Huerto Del Edén Les Dice Llene La Tierra Multipliquen La Tierra Y Represéntenme Donde Quiera Que Vayan En Toda La Tierra Pero Haber Un Pero Va Haber Un Pero Yo Quiero Que Vaya Conmigo Usted A Ezequiel Capítulo 28 Y Vamos A Ver Este Gran Pero Que Sucede Aquí 28 11 Y La Palabra Del Señor Vino A Mi Y Me Dijo Hijo Hijo Hombre Dedícale Un Lamento Al Rey De Tiro Este Mensaje Que Vamos A Leer Tiene Dos Destinatarios Tiene El Destinatario El Rey De Tiro Terrenalmente Hablando Pero Como Vamos A Ver Enseguida El Otro Destinatario O El Otro Sujeto En La Historia Es El Mismísimo Satán Del Que Hemos Hablado Y Dile De Mi Parte Tú Y Añado Yo La Palabra Satán Para Que Nos Quede Claro Tú Satán Tan lleno De Sabiduría Y De Hermosura Tan Perfecta Porque Fue Criado Por Dios Eras El Sello De La Perfección Note Esto Porque Se Enseña Poco De Esto Estuviste En El Edén En El Huerto De Dios Tus Vestiduras Estaban Adornadas Con Toda Clase De Piedras Preciosas Cornalina Topacio Jaspe Crisólito Berilo Onise Zafiro Carbunclo Esmeralda Y oro Y todo Estaba Cuidadosamente Preparado Para Tí En El Día De Tu Creación A Ti Querubín Entonces Quiere Decir Que Este Satán Era Del Grupo De Los Querubines No Hay Mucho Tiempo De Explicar Sus Roles Y Sus Funciones Pero En Este Punto No Es Nuestro Enfoque El Mensaje Tu Querubín Grande Y Protector Yo Te Puse En El Santo Monte De Dios Y Allí Estuviste Te Paseabas En Medio De Las Piedras Encendidas Desde El Día En Que Fuiste Creado Satanás Fue Creado Y Hasta El Día En Que Se Hyó Maldad En Ti Eras Perfecto En Todos Tus Caminos Pero Por Tantos Negocios Que Hacías Te Fuiste Llenando De Iniquidad Y Pecaste Por Eso Querubín Protector Yo Te Expulsé Del Monte De Dios Y Te Arrojé Lejos De Las Piedras Encendidas Era Tanta Tu Hermosura Que Tu Corazón Se Embaneció Por Causa De Tu Esplendor Corrompiste Tu Sabiduría Por Eso Yo Te Haré Rodar Por Tierra Y Te Expondré Al Ridículo Delante De Los Reyes Y Es Que Profanaste Tus Santuarios Con Tus Muchas Maldades Y Con Tus Perversos Negocios Por Eso Yo Hice Que De Ti Saliera Fuego Para Que Te Consumiera Te Hice Rodar Por El Suelo A La Vista De Todos Los Que Te Admiran Escuche Lo Siguiente Verso 19 Todos Los Pueblos Que Te Conocieron Se Sorprenderán Al Verte Serás Motivo De Espanto Y Para Siempre Dejarás De Existir Ok Que Es Esto Ahora Tenemos A Dios Con Un Consejo Divino Celestial Llamado Ángeles Arcángeles Etc Ahora Tenemos A Dios En La Tierra Formando Al Ser Humano Para Formar Un Reino En La Tierra De Acuerdo A Lo Que Jesús Ora En Mateo Capítulo 6 Cuando Dice Venganos Tu Reino Y Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como Se Hace En El Cielo Y De Acuerdo A Génesis 1 26 Cuando Dios Dice Hagamos Al Hombre A Nuestra 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 Imagen Y Semejanza Y Tenga Dominio Gobierne Sobre Toda La Tierra Tenemos Esos Elementos Pero Ahora Se Añade Un Tercer Elemento Que Es Un Miembro Del Consejo Divino Es El Satán Revelado Contra El Propósito De Dios De Establecer Su Reino En La Tierra Se Revela Contra Dios Y Entonces Una Tercera Parte De Los Ángeles Se Unen Al Satán Porque Quería Ser Igual A Dios Quería Tomar El Lugar De Dios Quería Ser Adorado Como Dios Quería Ser Reverenciado Como Dios De La Misma Manera En Que Hoy Las Imágenes Los Dioses Extranjeros Los Aztecas Los Mayas Los Toltecas Y Se Me Está Olvidando La La Civilización De Allá Del Perú Alguien Ayúdenme Acá Los Incas Los Incas El Área De Machu Picchu Y Todas Esas Áreas Donde Proliferaron La Adoración A Los Dioses Esto Unido A Los Dioses De Los Egipcios De Donde Viene Todo Eso Viene De Acá Viene De El Origen Precisamente De Lo Que En Efesios Acabamos De Leer Dice Y Lo Traduce Como El Diablo Pero ¿Cuál Es El Origen El Origen Está Ahí Y Lo Encontramos Ya Operando En Génesis Capítulo 3 Cuando Dice Pero La Serpiente Entonces ¿Quién Es Esta Serpiente? Es Este Es El Satán Ya La Biblia Posteriormente Lo Lo Relaciona Lo Liga Y Dice La Serpiente Antigua La Que Engañó A Adán Y A Eva Entonces Avancemos Porque No Puedo Tomar Demasiado Tiempo Entonces Ya Tenemos A Dios Con Sus Ángeles Y Su Séquito Ya Ya Tenemos A Dios Y El Ser Humano Y Ya Tenemos A Una Entidad O A Un Ente Divino Porque Los Ángeles Fueron Creados Con Cierto Nivel De Divinidad Nos Guste O No Aceptarlo Fueron Creados Con Ciertas Características Divinas Igual Que El Ser Humano El Ser Humano Contiene Ciertas Características De Divinidad Limitadas Inferiores A Dios Por Supuesto Pero Con Ciertas Características De Divinidad Entonces Ya Tenemos Varios Elementos Y Ya Tenemos A Este Tercer Elemento Que Ahora Está Enmiscuido En La Historia De Dios Y Este Tercer Elemento Va Engañar Adán Y Eva Y Les Va A Decir Que Les Van A Decir Señores Ustedes Si Comen Del Fruto Prohibido Le Dice A Eva Ustedes Serán Igual A Serán El Bien Y El Mal Notemos Que Hasta Este Punto El Único Que Ha Experimentado El Mal Es Satanás Entendamos Que Hasta Este Punto El Único Que Lo Ha Experimentado Y Lo Está Poniendo En Acción Es Satanás Adán Y Eva No Están Todavía Infectados Con Ese Virus De El Mal Ellos No Lo Conocen Simple Y Sencillamente Están Ignorantes De El Mal No Es Que El Mal No Existiera Sino Que Ellos No Lo Habían Experimentado Ni Vivido Y Satanás Quiere Quiere Exponerlos Al Mal Y Les Dice No Es Cierto Lo Que Dios Les Dijo No Es Verdad Ustedes Serán Como Dioses Y Ustedes Van A Conocer Precisamente Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Y Ahí Se Va A Desatar El Resto De La Historia Para Llegar A Nuestro Mensaje De Hoy Que Lo Que Ahora Vamos A Ver Es La Guerra De Dos Mundos El Conflicto Cósmico De De Entidades Espirituales De Entidades Espirituales Están En Los Lugares Celestiales Y Que Están Estamos En Una Guerra Constante Con Ellos Todos Los Días Mañana Tarde Y Noche Nosotros Desde Nuestra Trinchera Humana Estamos Completamente Limitados Para Enfrentarlos Por eso Tenemos Que Leer Lo Que Dijo Dios En Efesios Lo Que Escribió Pablo En los Efesios Ponte La Armadura De Dios Para Que Pueda Resistir El Día Malo Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Y Potestades Que Están En Los Lugares Celestiales Así Es Como Llegamos Acá Allá Se Originó Ahora A partir De Génesis Capítulo 3 Está La Guerra De Dos Mundos Espirituales Inmediatamente Se Va A Poner En Acción Los Dos Mundos Espirituales Los Dos Reinos El De Dios Y El De Ahora El de Satanás Peleando Inmediatamente En el Capítulo 4 Caín Va A Matar Abel Inmediatamente En el Choque De Estos Dos Mundos Espirituales Pero Va A Suceder Algo Más El Mundo Se Va Empezar A Corromper Más Y Más Y Más El Corazón Del Hombre Va A Llegar Para Génesis Capítulo 6 Si Ustedes Van Con Su Biblia Conmigo A Génesis 6 Va A Llegar A Un Punto Donde Ya Llegó El Nivel De Contaminación Al Máximo Vayan Conmigo Recuerde Esto Ya Hay Dos Reinos Peleando Hasta Este Punto Y El Ser Humano Está Viviendo En La Realidad De Los Dos Reinos Está Viviendo La Realidad Del Reino De Dios Y Está Viviendo La Realidad Del Reino De Satanás Así Como La Vivimos Nosotros Hoy Y Que Sucede En Génesis 6 Leamos Cuando Los Hombres Comenzaron A Multiplicarse Por Toda La Faz De La Tierra Y Les Nacieron Hijas Sucedió Que Los Hijos De Dios Quienes Son Estos Hijos De Dios Vieron Que Las Hijas De Los Hombres Eran Hermosas Entonces Tomaron Mujeres Para Sí Las Que Escogieron De Entre Ellas Se Han Dado Varias Explicaciones De Quienes Estos Hijos De Dios Y Se Ha Dicho Que Nada Más Serían Personajes Importantes De Aquel Tiempo Que Eran Gobernantes Pero La Verdad Esa Interpretación Tiene Tiene Muchos Huecos Tiene Muchos Recovecos Que Necesitan Una Explicación Mayor Y Cuando Entendemos Quienes Son Estos Hijos De Dios Podremos Entender Las Consecuencias Del Mundo Hasta El Día De Hoy